En los trabajos para localizar al señor José Eugenio, quien fue arrastrado por la corriente el pasado jueves, fue hallado el cuerpo de un hombre, sin embargo se descartó que se trate de él al no existir similitud física. Policías de Zapopan recibieron el reporte de un cuerpo atorado entre rocas y boca arriba al interior del río Santiago en la zona del Puente de Guadalupe, en los límites de ese municipio e Ixtlahuacán del río, lo cual fue confirmado. El cuerpo presentaba avanzado estado de descomposición y correspondía a un hombre, el cual tenía huellas de violencia. Además, los familiares del hombre que es buscado indicaron que las características no coincidían con José Eugenio, por lo que continuaron buscándolo por sexto día consecutivo. Previo a ese hallazgo, se localizaron dos piernas, las cuales son analizadas para determinar si se trata del conductor arrastrado por la corriente. Informó Paranoti 13. Elizabeth Ibal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!